Que nadie se alarme cuando se mencione la palabra cristianismo. Cristianismo es humanismo. Todas las religiones tienen ese propósito, el humanismo, el amor al prójimo. Esa es la justicia social, eso se le puede llamar solidaridad, se le puede llamar fraternidad, se le puede llamar de distintas maneras. Pero es ser realmente fraterno con los demás. Que haya humanismo, que no se le dé la espalda al que sufre.